Hola, soy Francisco Bonipa y te voy a mostrar cómo se hace para ganar dinero SAPO de manera gratuita cada 5 minutos, los cuales son pagados directamente a tu monedero SAPO. Primero que todo, debemos hacer clic en el link que está en la descripción y entrar a la siguiente página. Es muy sencillo, esperemos que el internet me ayude a que sea más rápido el proceso. Luego de que entres al link que está en la descripción del video, vas a colocar aquí tu dirección de SAPO y vas a hacer clic aquí en Enter para registrar tu cuenta en la página. Luego de que tu cuenta ha sido registrada en la página, que aquí obviamente como ya estoy registrado no se va a mostrar, simplemente hay que esperar que un contador llegue a cero para poder reclamar los atochis. Como ya mi cuenta está registrada, yo automáticamente puedo hacer el CAPTCHA que necesito para recuperar, digo, para canjear mi satoshi. Haces clic aquí en I'm not a bot y te va a salir un CAPTCHA, re-CAPTCHA, para que lo soluciones. Entonces, en este caso, sale el CAPTCHA de StreetSync o otro CAPTCHA de StreetSync. Y luego aquí abajo hacemos clic donde dice Claim al vencer el CAPTCHA. Luego tenemos que derrotar también este CAPTCHA de texto para luego finalizar el proceso de reclamo. Hacemos clic en Claim y va a haber un contador que va a empezar aquí mi adenio 96 satoshi que acabo de reclamar. Hago clic aquí, luego hago clic aquí en Withdrawal y el satoshi automáticamente se me va a ir a mi wallet. Si escucharon un ruidito hace rato, ese fue mi satoshi llegando a mi cartera wallet automáticamente. A lo que el contador llegue a cero, les hago otra vez aparecer para que coloquen sus CAPTCHAs y puedan volver a reclamar satoshi. Eso es todo por ahora. Hay otro link que funciona exactamente igual, el cual es este, que es BTC for free today. Ya lo tengo aquí listo, me dice que puedo reclamar 22 satoshi. Hago clic aquí nuevamente para hacer el CAPTCHA. Si ustedes van a la descripción del video, van a ver dos links. Pueden tener las dos páginas abiertas al mismo tiempo e ir reclamando el satoshi a su cartera sapo directamente a cada rato, cada cinco minutos. Eso quiere decir que harán prácticamente una doble reclamación. Esto ocurre mucho. Muchas veces salen páginas adicionales. No hay que prestarles atención, hay que cerrarlas inmediatamente. A veces se viene para acá, para el hash flare, que es página de publicidad de ellos. Todo eso forma parte de las faucets. Las faucets tienen, fíjate, aquí me está pidiendo otra vez el correo. Porque tenía tiempo que no entraba. Las faucets tienen esas funciones. Te llevan a mostrar páginas que los patrocinadores quieren que tú veas. Al momento de trabajar con ellas. Entonces, vamos a seguir reclamando lo que dejamos pendiente. Volvemos a hacer clic aquí en el CAPTCHA. Qué bueno que me pasó todo esto en el video para que ustedes también sepan cómo trabajar con este tipo de situaciones. Cuando la página nos tira para otros lados. Seguimos aquí mirando los CAPTCHA y resolviéndonos hasta que nos deje finalmente ir al siguiente CAPTCHA de CLAIN. Vaya, me tiene en verde. Muy bien. Hacemos clic en CLAIN. Y seguimos trabajando. CLAIN de nuevo. Y luego de eso, debería darnos nuestro SATOSHI. Perfecto. Ahí está nuestro SATOSHI. Vamos a reclamarlo. Fíjate, ese sonedito que está ahí, quiere decir que ya llegó a mi cartera SAPO inmediatamente. Y aquí están los retiros que hicimos hace rato. Ya en la siguiente página, ya se viste, ya cargó otra vez. Ya pasaron más de cinco minutos. Volvemos a colocar el CAPTCHA para volver a cobrar los 25 SATOSHI que corresponden cada cinco minutos. Cinco minutos que podemos utilizar haciendo otras cosas en las páginas que queramos mientras carga. Resolvemos los CAPTCHAs correspondientes para hacer un nuevo CLAIN. Perfecto. Ya el CLAIN está listo. Está cargando la página con mi super internet ultra rápido. Muy bien, aquí están los SATOSHI que hemos hecho. Le damos clic a Withdraw. Y esperamos que lleguen a nuestra cartera SAPO. Ya llegaron, de acuerdo al ruido que sonó. Vamos a ver y revisar mi cartera SAPO. ¿En qué momento debería actualizarse con los mechos SATOSHI que acabo de reclamar? Obviamente, lo ideal es acumular un poquitico para reclamar. Sin embargo, a mí me encantan las FAUCETS donde puedo reclamar inmediatamente. Así, si en algún momento se vuelven estafa, scam, quiebran o lo que sea, yo ya tengo mi trabajo asegurado en mi monedero SAPO. Entonces, aquí están mis 28 SATOSHI. Aquí están. Bueno amigos, eso es todo. Suficiente explicación. Francisco Manipa, ganando con Kiko Logging Out. Gracias.